¿Con cuál es el propósito? ¿Volver a la liga y a las alturas de su carrera? Bueno, primero agradecer a Aragón Pinto por la oportunidad y la decisión. Después, ya no estoy pensando en el retiro. Vengo aquí a conseguir más títulos para la liga. Y ya el tema del retiro ya se verá en un futuro, pero de momento estoy pensando en campeonatos y más alegría. Fernando, buenas. Ese es el tercer paso en la liga. En el tercer ciclo de finales de la liga. ¿Cómo viene ahora? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo lo conoce futbolísticamente y personalmente? Y creo que es mejor que los anteriores, porque siempre que he estado aquí, siempre me ha ido bien. Siempre he sido campeón con la Rueda y creo que esta no sea la excepción. Y Dios quiera, tengamos un año muy bonito y mejor que el pasado. ¿Cómo analiza el tema de que viene un equipo de campeón, quiere seguir haciendo historia, ampliar la cosencia de títulos, que en el próximo semestre, el segundo de este año, vuelve a competición internacional? ¿Cómo es todos esos elementos? Eso es una prueba para uno como futbolista. Y no crean que porque uno es un gran herma y un hombre, y que es viejo, igual uno tiene que trabajar, igual que los muchachos nuevos que vienen del alto rendimiento y uno tiene más responsabilidades. Y creo que es un bonito reto para... Gracias. 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 Gracias.